España y la alegría de los familiares de Carlos Alcaraz, ahora mismo en Wimbledon, Pedro Fullana. Sí, están saliendo ya aquí en el box ahora mismo los familiares y el equipo de Carlos Alcaraz. Después de esa victoria, todo sonriente, mira, vengo por aquí con el mejor sparring que tiene Carlos, que se llama Álvaro Alcaraz y es hermano Álvaro. Increíble. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, una sensación increíble. Ya la segunda vez que ganamos aquí, ya vamos, es pletórico, pletórico. Cuatro grandes lands con 21 años, ¿eh? Sí, totalmente. Escúchame, si me lo dicen cuando hace años, digo, estás loco. No, pero ya estamos en la realidad y ha ocurrido. El futuro es suyo, ¿eh? ¿El qué? El futuro es suyo. No, el futuro promete cosas, por ahora promete cosas. Así que nada, escúchame, ya avanzando, avanzando y a ver cuánto, seguro que vendrán algunos más con mucho esfuerzo. Y la última, ¿cómo se le ha ganado a Djokovic con relativa facilidad por una final como la del año pasado? Sí, la verdad es que totalmente, totalmente, nos ha dejado totalmente un poco desconcertados porque la verdad es que los dos primeros, o sea, han sido un poco rápidos, fáciles, calditos jugando suelto. Yo pensábamos que va a estar un poquito más tenso, pero la verdad es que ha jugado bastante relajado y eso le ha ayudado. Gracias, Álvaro. El hermano, el mejor amigo, el sparring, el compañero de viaje, el compañero de piso, de habitación, de todo. Y por aquí rápidamente, miras, sondeo rápidamente cómo está el equipo. Y sin rápidamente, tú tranquilo. Los Juanjos, Juanjo Moreno, el físico, muy buenas. ¿Qué tal, cómo estamos? Juanjo López, el médico. Alberto Lleró, el plurador físico. Bueno, increíble, increíble. No sé, definidlo vosotros. Una puta locura, un sueño, ¿no? O sea, algo increíble, la verdad que sí. Muy contentos. Es de Murcia, ¿eh? Es de Murcia, es español, tiene 21 años, ahí comprobado todo, ¿no? Increíble, Pedro. Esto es una maravilla, esto es un regalo. Y la verdad que vamos a disfrutarlo porque la parte negativa no se ve. Estamos muy lejos de la familia y aquí los tres que estamos aquí lo pasamos regular, ¿eh? A ver, físicamente, está hecho un toro. ¿Qué final ha jugado? Bueno, trabajo, trabajo. Yo siempre lo digo, aquí no hay secreto. El chaval es muy bueno, tiene una genética muy buena. Y luego, aparte, pues el trabajo que hacemos todos. Así que ahí estamos. Gracias a los tres. Mérito para todo el equipo. Y mira, por aquí Juan Carlos Ferrero. Es tradicional. Juan Carlos, enhorabuena. ¿Qué tal? Gracias, gracias. Bueno, decía, me va a superar, me va a superar. Va a ser difícil que lo soportes, ¿eh? Sí, no, no, no. A ver, yo creo que aquí el gran trabajo es que él es muy bueno y hay que intentar guiarlo bien para que nos dé muchas alegrías. Oye, son cuatro Grand Slams, 21 años. Solo Federer había ganado sus primeras cuatro finales de Grand Slam en la era Open. El sexto en la historia que encadena Roland Garros con Wimbledon. No sé, tú has sido tenista. ¿Esto qué es? Bueno, creo que es un comienzo ilusionante y esperanzador. Tenemos un jugador único que está intentando escribir su historia. Vamos a intentar no entrar en muchas comparaciones. Obviamente, pues ganando cuatro tan joven, pues la gente habla mucho, pero bueno, hay que intentar estar tranquilo y trabajar bien para que siga dando alegrías. ¿Dónde puede llegar? Porque sigue el crecimiento, lo digo porque el crecimiento del año pasado a este, a mí me ha parecido abismal. Bueno, el crecimiento tiene que estar ahí, tenemos que seguir. Yo creo que ahora con 21 años uno no puede parar su crecimiento, tiene que...